DJ Lomeli Siento que me vuelvo loco, no sé qué diablos hacer Voy perdiendo poco a poco, vive en tu forma de ser Ya me estoy desesperando, tú no quieres entender Que conmigo estás jugando y tú no puedes serme fiel Porque sé, porque sé Porque sé que siempre sales y no sales sola No te importa por qué debes llegar Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me hacen pensar Porque sé que siempre sales y no sales sola No te importa por qué debes llegar Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me hacen pensar DJ Lomeli Cuando quiero estar contigo Vengo a verte y tú no estás Y me dejas confundido Tú ya nunca cambiarás Porque sé, porque sé Porque sé, porque sé Porque sé que siempre sales y no sales sola No te importa por qué debes llegar Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me hacen pensar Pero nunca sabes lo que me hacen pensar Porque sé que siempre sales y no sales sola No te importa por qué debes llegar Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me hacen pensar Porque sé que nunca sales sola Nunca sola Nunca sola Nunca va